Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día hoy venimos con un video bastante bueno ya que vamos a estar viendo lo que serían los premios gratis oficialmente obviamente para nuestro servidor latán actualmente ya tenemos disponible lo que sería un calendario de eventos y también tenemos por este lado acá lo que sería pues el contador para el día bulla 2022 que va a estar llegando obviamente lo que sería la interfaz especial que esto ya se los he especificado en muchos videos por si no lo han visto vayan véanlo en el canal obviamente yo sé que este video se los voy a estar subiendo muy temprano chicos así que les deseo unos buenos días espero obviamente les vaya bien en el estudio en el trabajo para donde ustedes vayan y obviamente les vaya muy bien en lo que sería este día pasando con lo que sería la información chicos pues obviamente vamos a estar hablando de este calendario que actualmente lo tenemos por acá disponible este sería el calendario de eventos oficiales para nuestro servidor del día bulla con las recompensas que van a estar llegando gratis para nosotros por acá tenemos lo que sería el día 10 hasta el 26 que va a estar disponible lo que sería este evento obviamente el mes de octubre el día 10 chicos vamos a tener lo que sería una sesión del día bulla y al igual de esto lo que sería misiones de pizza que actualmente estos dos eventos los tenemos disponibles por este lado de acá primero que todo vamos a estar viendo lo que sería la sesión o el día bulla de sesión ahí está más o menos para que ustedes vean nos especifican sesión día bulla con la posibilidad chicos de nosotros estar iniciando sesión 5 días para estar obteniendo estas recompensas de por acá obviamente un día por este doble de experiencia tenemos por acá también lo que serían una tarjeta de oro doble por 7 días está bastante bueno y por acá tenemos por iniciar sesión 5 días lo que sería la música del lobby que vamos a tener actualmente obviamente también está muy próximamente a llegar lo que sería una actualización si no estoy mal de pronto cuando ustedes estén viendo este vídeo ya la tengamos disponible pero bueno más o menos por acá tenemos disponible lo que serían estas primeras recompensas igual de estos chicos vamos a estar viendo por este lado acá lo que serían las misiones pizza que actualmente tenemos que por nosotros estamos moviendo una cierta cantidad de metros nos van a estar dando esta recompensa tenemos lo que serían 3.000 metros por un ticket de oro royal para que ustedes vean tenemos por movernos 5.000 metros lo que serían tickets de arma royal y por último por movernos 10.000 metros vamos a tener lo que sería esta tabla que se llama tabla pepperoni una temática bastante buena en lo personal a mí me gustó muchísimo ahí está más o menos para que ustedes vean creo que una muy buena temática para lo que sería esta tabla y más si es regalada obviamente todo tenemos que recibirlo y darle una muy buena cara junto con esto chicos volviendo por acá en lo que sería el calendario también nos especifican chicos que para el día 12 vamos a tener la llegada de varios eventos entre estos tenemos lo que sería el evento web mi estilo ff una temática bastante buena con la posibilidad de nosotros estar obteniendo una skin de famas que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos pues la skin de famas está algo sencillita al igual de estos chicos podemos estar viendo lo que serían los atributos que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios este mismo día 12 chicos vamos a tener lo que sería la llegada de tu potencial obviamente para nosotros estar obteniendo unas estrellitas y junto con esto estar desbloqueando algunas recompensas una temática bastante buena por acá nos van a estar dando lo que sería esta skin femenina que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo una muy buena temática en lo personal a mí me gustó lo que sería esta temática al igual de esto vamos a tener esta camiseta por acá que ya ha salido muchas veces también vamos a tener esta skin de auto no sé si de pronto por ahí se las esté dejando chicos igualmente por acá la podemos estar viendo una temática bastante buena me gustó también lo que sería esta temática de skin de auto déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios al igual de esto chicos vamos a tener lo que sería una skin para la granadita que se ve bastante buena en lo personal a mí me gusta muchísimo también no sé si por ahí se las esté dejando chicos pues en lo personal me gusta mucho estas recompensas y por último obviamente por nosotros estar intercambiando las estrellitas vamos a tener lo que sería esta cajita de loot que esta ya también se las he mostrado varias veces en muchos vídeos una temática bastante buena chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios en este mismo evento chicos tu potencia vamos a tener lo que serían recompensas de la tabla de posición de huya muy importante con esto porque a la hora de nosotros estar completando o estar obteniendo estas estrellitas vamos a estar participando en una tabla con la posibilidad obviamente de nosotros estar quedando posicionados en diferentes lugares para estar obteniendo recompensas obviamente tenemos por acá lo que sería este casquito que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo una temática del casco bastante bueno obviamente pues hoy en esto tiene sus diferentes niveles al igual de estos chicos este casco no se especifican que va a ser un except o sea para ambos géneros para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta también por ahí les voy a estar dando equipada en el personaje femenino una muy buena temática en lo personal a mí me gustó muchísimo esto al igual de esto vamos a tener lo que sería una skin para el monster también se ve bastante facilita igualmente ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos creo yo obviamente que tiene una temática bastante buena y me gustan lo que serían estas recompensas al menos cambian un poquito esta temática del día huya por ese lado acá chicos seguimos con lo que sería el calendario evento nos dicen que a partir del 14 vamos a tener juega battle royale obviamente clasificatoria con la posibilidad de estar obteniendo esta granadita que esta ya no la han dado muchísimas veces creo que no hace ni falta mostrárselas porque ya la hemos tenido anteriormente al igual de esto vamos a tener misión de cuchillo para estar obteniendo esta ajolote creo que se llama o no recuerdo muy bien el nombre igualmente ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos me gusta lo que sería la temática lo que es que se llama ajote chicos pero bueno no no recuerdo bien el nombre ustedes por ahí van a estar viendo directamente desde el juego con esto chicos el día 17 vamos a tener lo que sería misiones debate con la posibilidad obviamente nosotros estar obteniendo esta skin debate que se llama el palo selfie más o menos ustedes también por ahí la van a estar viendo chicos una muy buena temática en lo personal me gusta lo que serían estas recompensas del día huya también vamos a tener por este lado acá chicos lo que serían misiones del sartén obviamente pues nosotros tenemos que estar haciendo diferentes misiones para estar obteniendo esta skin de sartén que también por ahí se las voy a estar dejando una temática bastante buena y en lo personal a mí me gustó lo que sería esta temática también vamos a tener por acá por dos tanto en o en orito junto con esto xp y al igual de esto en fragmentos universales o en algunas fichas que tengamos por ahí disponibles aparte de esto creo que también tokens para nosotros estar intercambiando cositas ya por acá chicos empezamos con lo que sería el día 20 el día 20 vamos a tener lo que sería misiones del falcón para nosotros estar obteniendo esta skin para esta mascota que está bastante buena y en lo personal a mí me gustó muchísimo no sé si de pronto por ahí se las esté dejando chicos una muy buena temática algunos de estos diseños del día huya son creados obviamente por fans obviamente por personas que trabajan de otro servidor una temática bastante buena me gusta muchísimo y pues ahí por ahí ustedes la van a estar viendo al igual de estos chicos el día 22 que sería el día central de este día huya y obviamente el día 23 vamos a tener lo que sería la llegada de misiones de os para estar obteniendo estados de por acá que más o menos ustedes por ahí también la van a estar viendo una muy buena temática me gustan nuevamente le repito lo que serían estas recompensas también vamos a tener nuevamente por acá por dos en estas cositas vamos a tener recompensas por inicio de sesión que nos van a estar dando esta mochila chicos que más o menos ustedes también por ahí la van a estar viendo esta mochila chicos no la van a estar dando en lo que sería la interfaz especial o el mega evento que va a estar llegando el día huya una muy buena temática y a mí me gustó también lo que sería pues esta recompensa vamos a tener lo que sería juega pelea por monedas que obviamente esto es un modo de juego y en este modo de juego chicos nos van a estar dando lo que sería esta cajita de loop ya también nos la han dado en anteriores días huyas creo que nos la han repetido varias veces igualmente por acá la podemos estar viendo y ya por último chicos para el día 24 vamos a tener lo que sería misiones de machete para estar obteniendo una skin de machete que más o menos ustedes también por ahí la van a estar viendo una muy buena temática y en lo personal me gustan lo que serían estas recompensas eso sería más o menos las recompensas gratis que vamos a tener disponible para nuestro servidor obviamente ya han llegado algunas de estas como lo sería la sesión del día huya al igual de esto lo que serían misiones de pizza faltan muchas más por llegar así que estén muy pendientes porque próximamente voy a estarle subiendo más vídeos especificándole la temática de alguno de estos eventos para que ustedes tengan en cuenta cómo es que vamos a estar obteniendo lo que serían estas recompensas de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben obviamente chicos y este vídeo se les gustó apoyen el vídeo con su épico like pido disculpas por subirse los tan temprano pero obviamente también me levanté muy temprano para grabárselos para ser uno de los primeros que les traiga lo que sería esta información porque ustedes ya saben que siempre me gusta estarlos trayendo o estarlos esperando para que ustedes estén al día de todo lo que va a estar llegando en el juego ya saben nuevamente chicos apoyen el vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo